Vamos a ver las pulseritas arriba, las manitas arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. A ver la camarita por ahí para tomar los abogitos de recuerdo. Tenemos ahora todos saludando a la cámara del lado del escenario, porque esta noche nos tomamos los abogitos de recuerdo. ¿Estamos listos? Queremos el video para toda esta gente que nos acompaña en esta noche. Las manos arriba, las manos arriba. Seguimos hablando, seguimos gozando con esto que suena, con esto que suena, que suena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!